¿Argentina contacta a Nicaragua para un partido amistoso? Las personas encargadas de buscar amistosos para el azul y blanco se sorprendieron por las dos propuestas concretas que recibieron la semana pasada para jugar en la fecha FIFA de marzo. Una de ellas le llamó mala atención porque se trataba de la selección argentina, la actual campeón mundial de Qatar 2022, quien está buscando rivales accesibles para festejar su título con su afición y contemplaron nuevamente a Nicaragua como sucedió en junio de 2019 cuando se midieron en San Juan previo a la Copa América de ese año. Panamá y Surinam fueron los primeros oponentes de la lista, pero el cuerpo técnico de Argentina especificó que debía buscarse un rival de baja exigencia porque el objetivo es compartir la copa con el público, disfrutar de lucir su tercera estrella en el pecho y evitar un posible resultado negativo que empañe la fiesta. Un concertador de partidos internacionales se acordó de Nicaragua y consultó al encargado de buscar a los amistosos la posibilidad de jugar entre el 21 y el 28 de marzo en el Estadio Monumental. Sin embargo, la persona encargada le explicó que no se podía porque en esa fecha la azul y blanco se jugaba su futuro en la Liga B de Naciones. Ahora Panamá se perfila como el equipo elegido, aunque aún siguen buscando. También la pasada semana llegó otra propuesta desde Indonesia, cuya selección se encuentra en el puesto 151 en la última actualización del ranking FIFA, mientras Nicaragua ocupa el 142, el país asiático, de acuerdo al concertado de partidos que contactó a los encargados de los amistosos del azul y blanco solicitaban jugar el 22 de marzo en Yacarta, pero se le aclaró que era imposible porque dos días después se recibe a San Vicente y las Granadinas en Managua y el 27 de marzo enfrenta a Trinidad y Tobago en Puerto España. La posibilidad de encontrar un amistoso previo a la fecha FIFA de marzo se convierte en una misión imposible. Todas las selecciones quieren jugar entre el 21 y 28, pero el azul y blanco no puede por su compromiso en la CONCACAF, y por eso hace dos semanas descartó medirse a Chile en Viña del Mar. El plan de Marco Antonio Figueroa es tener al menos fogueo entre la segunda y tercera semana de marzo, preferiblemente en Managua o viajar a un destino cercano para evitar fatiga. ¿Y tú? ¿Crees que se hizo mal no medirse ante Argentina? Reglame tu opinión acá bajito en la caja de comentarios. Soy Fausto Garachi y si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y claro, no olvides suscribirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.